¿Qué es la experiencia que no pudimos lograr lo que queríamos nosotros? Para que no se cometan los errores que se vienen cometiendo desde ese año Porque cuando vos no salís campeón por algo es, algo es mal Y si pasaron jugadores y todos los técnicos que pasaron con mucho nombre Que después vienen de todos otros lados y acá no Por algo es, tendría que buscar la solución a esto Bueno, Costas, el hombre que ven ustedes en batalla dejó el banquillo del Atlas A falta de dos fechas y con un porcentaje de partidos ganados muy pobre Una posición muy baja, un equipo que realmente es plebeyo absoluto En cuestión económica, en cuestión de jugadores, en cuestión de público En cuestión de todo El Atlas no tiene muchísimo dinero Muchísimo dinero el Atlas El dueño es de los más ricos del mundo Que no quieran los más ricos de México Pero al hombre del más rico del mundo no le gusta invertir en el fútbol Lo invierte por si acaso No sé, pero es el dueño del equipo Pero no es un inversor Yo lo conozco muy bien, mi querido doctor Huerta No va a invertir millones y millones y millones Muy bien que los grandes equipos Dime la inversión del Atlas, dímela ¿Cuánto habrá gastado? El Atlas se armó muy mal desde el torneo pasado Se armó mal Muy mal, muy mal O gastó mal ¿Sabes cuántos puntos lleva el Atlas en dos torneos? No sé 27 ¿Y sabes cuántos lleva Dorados? 29 Y ya descendió el Dorados ¿Y entonces para qué corre este señor? ¿Por qué no espera que tenga el campeonato? Fue un error traerlo, fue un error dejarlo Y fue un error correrlo ahorita O sea, tres errores en uno Siempre desfasadas las decisiones Lo que es un hecho Yo no creo, entiendo que puede Porque lo dijo Costas De alguna forma él se exime de responsabilidad Argumentando que no tuvo que ver en el armado del plantel No, que todos fracasan Esa es la historia Pero que él no tuvo que ver en el armado del plantel Ese pretexto, si es que existe No cabe en la fecha uno Hoy que te echan después de 15 partidos ya no cabe Porque tú aceptaste esas condiciones de equipo Y no te manifestaste cuando tendrías que haberlo hecho Bueno, entre los nombres que suenan para la cúpula deportiva De este poderoso equipo atlista Está Claudio Soares y Sebastián Trujillo El plan de presidentes del club Y asesores que son ex-tudolistas Y algunos comentaristas de fútbol Luis García, Jorge Campos Y con Sergio Bueno y Ricardo Antonio Que suenan para dirigir O son candidatos para dirigir Yo nomás me pregunto, José Ramón Cuando desciende el equipo Que todo este grupo lo va a descender Cuando desciende, ¿quién va a llorar por el atas? Pues si nadie le va al atas De todos los que mencionaste Unos de la cantera del pub Nadie va a llorar por el senso Pero la gente sí La gente sí La gente sí La gente sí No, ¿y quién decide prescindir de un técnico? Faltan dos jornadas ¿Quién trajo a este técnico? ¿Quién armó? Los mismos que están ahora ¿Quién pensó que el gran refuerzo Iba a ser Rafael Márquez Con todo y su brillante trayectoria? Pero ese fue el gran anuncio del atlas Para este torneo Regresa a los 45 años Rafael Márquez Cuando sabemos ¿A quién se le ocurre? Cuando sabemos que es solamente un jugador Desde ahí que asume la responsabilidad Yo te digo el nombre ¿A quién se le ocurrió todo eso? ¿A quién? A Gustavo Guzmán El presidente del fútbol del atlas Pero como siempre Depositar el destino de un equipo Tal vez en personas que no tienen conocimiento José Ramón Este grupo por lo menos Es gente de experiencia Es gente de fútbol Habrá que ver Hay gente de fútbol del atlas Que también sabe Borguete sabe Pablo Pardo sabe Osvaldo Sánchez sabe Yo creo que sí Por supuesto Y seguramente tengo entendido Que Rafa Márquez En cualquier momento Se podría incorporar En ese grupo Nunca se puede retirar Ya hoy No pasa nada No sé Pero yo creo que eso sí Por lo menos Es una decisión acertada Por lo menos gente Que sabe de fútbol Habrá que ver Las consecuencias De esos malos manejos Que han tenido Desde el momento Que esta empresa Adquirió los derechos Del atlas Que realmente Han sido decisiones Muy muy malas En contrataciones Malas Malísimas De jugadores Y por supuesto De los entrenadores No adecuados Para el momento Que vive el equipo Dice que tienen Un millonario Un mecenas Ahí Y no es Mecenas Yo conozco Al dueño Perfectamente De ese equipo Y de las empresas No Bueno La franquicia No gasta Tan fácilmente En el fútbol No le gusta Gastar en el fútbol Punto Por eso Entonces que lo venda José Ramón No Lo quiere Por penetrar En la plaza De Guadalajara Mejor que lo venda Al equipo Y después que llegue Alguien que a lo mejor Le interese más Meter al equipo Mejor confiar O hay que confiar En personas Vuelvo a repetir Capaces Ahí está el caso De la América Tal vez Ahí confiar En una persona capaz Gente que conocía De fútbol Como es el caso De Ricardo Peláez Y algo entiende De la América No necesariamente Tienes que tener Una identidad Con el equipo Tampoco se necesita Una identidad Siendo gente capaz Puedes tranquilamente Ejercer tu capacidad No solamente Por la experiencia Porque tampoco Se trata de una identidad Con un club Que te dé ese avalo Esa capacidad De hacer las cosas bien Pero sí La experiencia Las condiciones Que te van marcando Una carrera Como ex fútbolista Y sobre todo Porque ha acrecentado Tu carrera A lo largo de muchos años El Potro Gutiérrez Gané la medalla olímpica De oro Ahí está En Rio de Janeiro Y lo llamas al Atlas Y el Potro lo acepta Con un buen equipo Un gran salario Y jugadores De primerísima categoría Bueno